La guitarra especial para mí, estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio, pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que se iba a oír un día como música. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarista. Venimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos y una medicina que se llama Tadi Domina, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tenía los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, ¡ah, no tiene brazos! Gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a sus niños. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, son muchachos sin brazos! Pero al fin yo llegué aquí. Mi hija es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, es no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar a los niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó, ¡uh! de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo decidí eso también. No lo pude dejar como se fina normal, para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba, tal vez unas seis a siete horas. Y con eso, la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza. Dios me ha dado a mi familia. Él me ha dado la música. Con mi música, yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hacen todo. Tengo mi familia que es preciosa. Mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida. Porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Eres mi Dios. En ti confiaré. Mi amor por ti nunca te hará. F other, we are proud to present to you Tony Molandés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!